Villahermosa, Tabasco, 27 de septiembre. Tras anunciar que mañana viernes volverá a tomar las calles, el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular de Tabasco marchó el miércoles 26 para manifestarse en contra la reforma laboral presentada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y que se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo y Prevención Social del Congreso de la Unión. Alrededor de las 9 de la mañana luego de reunirse en tres puntos distintos de la ciudad de Villahermosa, en el Puente Los Monos, el Grijalva I y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo encabezados por los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Stuyuhat, Moisés Castro Cervantes y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, Citet, Roger Arias García, los agremiados caminaron por calles como Avenida Universidad, Adolfo Ruiz Cortines y Paseo Tabasco hasta el Congreso del Estado. Alrededor de las 11 horas, los tres contingentes de inconformes se encontraron en la esquina de la Avenida Adolfo Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, donde se les unieron integrantes del Movimiento Yo Soy 132, para dirigirse juntos a las instalaciones del Congreso del Estado, donde entregaron un pliego petitorio a los diputados, para que desaprueben la iniciativa de reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Momentos antes de entregar el documento a los legisladores locales, Roger Arias y Moisés Castro Cervantes externaron que su llamado era extensivo para que el gobernador Andrés Granier Melo los apoye y también rechace la reforma laboral. Este es el inicio de la lucha de Tabasco, de Tabasco para México, dijo Roger Arias, vamos a invitar a todos los líderes, los invito para unirse a esta lucha, porque no es de uno solo es de todos, nosotros convocamos a los partidos políticos, vamos a tomar en cuenta a las organizaciones civiles y a los ciudadanos, porque también a ellos la reforma les va a perjudicar. Posteriormente ingresaron al Congreso donde fueron recibidos por los diputados Fernando Morales Mateos y Andrés Ceballos quienes les expusieron que harían del conocimiento de su petición a los demás diputados, pero les aclararon que el tema se está tratando en el Congreso de la Unión. Luego de entregar en las oficinas de los legisladores el documento con sus peticiones, Roger Arias, dio a conocer que el viernes tendrían una respuesta del Congreso del Estado, pero adelantó que volverán a tomar las calles para impedir que la iniciativa de reforma laboral sea aprobada, cerraremos carreteras, puentes, haremos todo lo necesario, no dejaremos que pisoteen los derechos de los trabajadores, precisó.